Sonora Pero este es un episodio donde por primera vez estamos tanta gente en cabina, somos cinco personas y pues nos dimos a la tarea de invitar a los creadores, fundadores, socios, amigos, hermanos de una nueva aplicación porque voy a hacer un breve paréntesis y déjenme decirles que en Adulting, a mí personalmente Liliana Olivares, me escriben muchas aplicaciones para conocer y llega un momento donde dices, güey, ¿cuántas más aplicaciones se van a hacer? Y yo ya dejé de seguir el track, o sea, ya es muy complicado como ver cuál sí, porque aparte, aunque si bien para eso me pagan, para investigar todas, es bien complicado poderle seguir el track y ver cuál es el diferenciador de la nueva propuesta. Esta app que se llama Vest, que es de lo que vamos a hablar aquí y ahorita les voy a presentar quiénes están y vamos a conocerlos y creo que está, por cierto, muy padre que los fundadores vengan y hablan así como al Chile porque siento que nunca vemos al dueño del banco, ¿sabes? O sea, nunca nadie va a conocer al dueño del banco, o sea, quién sabe quién es esa familia, o sea, ya, este tren ya fue, ¿no? Entonces, este episodio se trata de esto, pero Vest fue una de las aplicaciones que me buscó y nos tardamos un buen en conectar porque, pues ya así, siendo real, dije, puta güey, una aplicación más, ¿no? O sea, como que dije, no, qué hueva, o sea, nos vamos a tardar dos meses. Es real, así pasó. Katia, Katia me junteó hasta el final, así, hasta mi Instagram personal y yo así de bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué quieres? Y entonces me enseñó de ella y dije como, ah, ok, ok, ok. Después fue como de, bueno, pues tengamos un acercamiento y nos conocimos, comimos, me enseñaron la app y me enseñaron un diferenciador muy importante que voy a dejar que ustedes lo platiquen, yo después voy a dar mi feedback como usuaria, pero creo que es una app que vale la pena conocer y que a mí personalmente es una solución a una pregunta que mucha gente me hace de dónde puede hacer ciertas cosas y no siempre tenía la respuesta a eso, entonces está bien padre tenerla hoy. Los voy a presentar, Aaron es el CEO, hola Aaron. Hola Liliana, hola Jimena, ¿cómo están? Aaron está muy entusiasmado y tiene una gran voz, está fingiendo así, Aaron no habla. Tiene una sonrisa gigante, estoy encantado de estar acá. Yo soy el CEO, Aaron, soy originario de Seattle y llevo seis años en México. Yo llevo operaciones, soy el CEO, Aaron, Miguel y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo de la industria fintech aquí en México. Yo soy Miguel, soy Cipio, que se traduce a director de producto. Pues nada, digo, yo me formé como diseñador, aprendí a programar y eso me llevó a este pad de ser product y ahora chief product officer. Igual conozco a Aaron y a Jaime de hace un rato y me da mucho gusto estar haciendo esto con ellos y sobre todo también estar aquí con ustedes, Jime. Que déjame decirte que Miguel estudió artes plásticas, ¿no? Estudié en la Escuela de Artes Plásticas, bueno ahora se llama Facultad de Artes y Diseño. Ay, escúchale eso, chulco. Ándale, sí, sí, sí. ¿Sí, no? Pero es de la UNAM y en lo que yo estudié se llamó Diseño y Comunicación Visual. Sí, tengo amigos que estudiaron también ahí. Pero qué bueno que sí dejaste el arte y te fuiste por el camino del bien. Y del capitalismo. Del capitalismo. Yo no sé si del bien, yo iba a decir como de, ¿y qué pasó? ¿Y en qué momento te vendiste el capitalismo? No, yo estudié literatura. Yo estudié letras inglesas y también me fui por el camino del bien y dejé el arte y me fui por el capitalismo. Todos aquí decidimos tomar esa decisión. Y dinero. Y creo que... Y uno, dos, tres, dinero. Exacto. Oigan, y está padre conocerlos. Creo que humaniza mucho la forma en la que vemos una cosa como podría ser una app totalmente financiera, ¿no? Que suena algo frío, transaccional, etc. Pero cuando conoce a la gente que está detrás y me gustaría empezar por eso. Como por ustedes, de dónde se conocieron y sobre todo esa noche que nació la idea. No sé si fue noche. Yo ya le puse que es una noche, ahora la cuentan así. Pero nada más para dejarlo claro a la gente. O sea, la app se llama Best, con B chica, ¿no? Ajá. Y es una app para ayudarnos a todos en nuestro, nuestras finanzas, ¿no? En nuestro manejo. Pero nada más por contextualizar. Ah, es que ahorita iba a llegar a ese punto. Ya nada más eso. Ajá. Es una app de trading. Podemos comprar acciones en Nasdaq y en la New York Stock Market. Así es. Entonces, eso es lo que podemos hacer. Y también, bueno, no voy a decir eso porque ahorita vamos a hablar más literal del producto. Es que eso se va a quedar al final. Pero tú eres como la de los programas gringos de las noticias de, este objeto en tu casa te podría matar después del corte. Así es. Así es. Yo estoy siguiendo instrucciones que se siguieron en la junta del podcast, Jimena. Si tú no las estás siguiendo, yo sí anoté. Saludos, Mitzi. Este, pero ahora sí, cuéntenos. ¿Cómo empezó? O sea, eran cuates y fue de güey, qué pedo. Súper. Y yo nada más sumaría rápido, Liliana, que trading es algo que puedes hacer en Best, pero al fin de Best es ser una plataforma de wealth management, de construir su patrimonio financiero. Incluso si no quieres hacer estrictamente trading, Best está desarrollando unas cuantas líneas de productos, todo en el mismo lugar, para que inviertas a gusto y a una manera que te convenga. Y de ahí creo que dejo que Miguel explique un poquito más la visión de producto. Ok, seguro. Sí, sí, sí. Ah, bueno, pero creo que Liliana decía que contáramos la historia. Si yo quieres saber nada más así. Yo no quiero el chisme. Yo solo quiero el chisme primero. El chisme, el chisme. Estoy siendo muy formado, perdón. Sí, Aaron, así de... Voy a leer ahora el decreto oficial. Y yo no. El brand statement. Y yo no, gracias. Ok, yo pero... Ok, súper, súper. Yo vine a México hace seis años. Vivía por San Diego. Había vivido en... Soy originario de Seattle. Luego San Francisco, L.A., San Diego. Y ya tapándome con la frontera, no me quedaba de otra que cruzar. Entonces, este, brinqué a... Como a llegar acá, a la Ciudad de México, con una financiera que se llama Credit Justo. Porque eso era como antes de que Latam era de moda, con la fintech y todo. Y los fundadores de Credit Justo, Alán y David, andaban básicamente abriendo la industria aquí en México. Siempre me llamaba la atención el tema de finanzas empresariales. Y pues justo fue a través de esa experiencia que conocí a mis socios. Jaime, porque le hicimos entrevista de trabajo. ¿Y lo contrataron? No, la negó. Ah, tú no me hiciste. No, no. O sea, Aaron y yo nos conocimos. Sí, él recién había llegado a México. Y fue chistoso porque él todavía no era director de tecnología en Credit Justo. Tenía otro puesto. Y entonces me entrevistó el que entonces era director de tecnología. Y también me entrevistó Aaron. Y Aaron era un poco el filtro de si sabías hablar inglés y así. Y recuerdo mucho... Y Aaron así de güey. O sea, hacía más filtros, ¿eh? Solo así de chido. Puedo pedir otras cualidades que tu inglés. Y recuerdo mucho que en la entrevista Aaron la quería hacer forzosamente en español. Pero se trababa mucho porque recién había llegado y todavía no tenía la destreza con el lenguaje. Y le dije, oye, pues en inglés. Y me dice, ah, bueno, si puedes pasar mi entrevista en inglés es que sí la libras. Y sí me hicieron una oferta, pero en ese momento decidí no aceptarla. Pero Aaron y yo nos quedamos siendo cuates, ¿no? Y de ahí yo terminé trabajando en otra empresa de finanzas en México. Y él y yo a los dos nos pusieron en posiciones de liderazgo de tecnología. Y ninguno de los dos sabía hacerlo. Y entonces fue... Nos hicimos amigos basándonos en nuestras experiencias de ir aprendiendo a hacer eso. O sea, ¿de qué se hicieron amigos en la entrevista? Nos caímos bien. Cuando yo rechacé la oferta, Aaron pasaron, no sé, creo que como un mes o algo así. Y me volvió a hablar así como, oye, pero ahora ya te tengo una mejor oferta. Y yo ya había aceptado en otro lado. Pero Aaron es alguien que no... Que si agarra un hueso no lo va a soltar así por nada. Entonces durante mucho tiempo estuvo así como, no, pero vamos a comer para ver si te convenzo de ya esto. Aaron robando la información del currículum. Así de a la chinga le voy a guardar su número. Y hay un poquito más dramita aquí porque, bueno, yo subía a la posición de liderazgo de team una vez que el ex director de ingeniería de software se fue a otra empresa. Entonces cuando este brother se fue, yo dije, no, a huevo, tengo que poder intentar contratarle a Jaime. Entonces le marqué y me dijo, pues chale, es que acabo de aceptar la oferta de este amigo que se había acabado de ir. Entonces yo como... Sí, mucho drama. Y ahí empezó... Pero qué padre, cómo te sentiste codiciado, ¿no? O sea, qué bonito. Así de bonito, te sentiste bonito ese día. Sí, sí. Y más porque ese fue el fin. Te sentías bien, sí. Para mí fue el fin de haber... Primero muchas empresas me rechazaron. Y literalmente la primera oferta que me hicieron, o sea, después de varios rechazos, el primer sí que me dieron fue el de Credit Justo. Y yo porque me puse mis moños decidí no aceptarlo. Pero después vino la otra y después me volvió a hablar Aaron. Entonces sí fue... Sí fue muy bonito, la neta. Y by the way, si creen que me siento estar raro en este momento, en aquel entonces... No. Este... Claro. Es fantástico. Pero de ahí mantuvieron contacto. ¿Y en qué momento entras tú, Miguel? Pues yo conocí a Aaron igual cuando él estaba en Credit Justo. Yo en aquel entonces tenía una agencia como de desarrollo de producto. Le estábamos ayudando a hacer varias cosas a Credit Justo. E igual Aaron intentó reclutarnos y nosotros nos... No nos negamos, pero decidimos seguir como nuestro camino independiente y así. Y pues así lo conocí. Pero creo que algo que tiene Aaron que le admiro mucho es como esta capacidad de conectar con las personas, ¿no? Como para él no es nada más como pues vamos a comer, si se da, se da y si no, pues ya ni modo. Sino es como él continúa como nutriendo esas relaciones que creo que es algo muy, muy chido. Ok. ¿Y en qué momento dicen, oye, por qué no hacemos esto? Pues un día estábamos desempleados Aaron y yo. Corridos. Corridos, sí. Corridos, sí. Y bueno, yo estaba como haciendo mis proyectos independientemente. Pues como que ya traía mucho a esta onda de freelancear. Entonces igual estaba buscando proyectos. Aaron creo que lo había buscado unos meses antes porque él trabajaba justo en otra empresa que ya no era Credit Justo. Y yo dije, pues creo que estaría padre entrar ahí porque está Aaron, hay otros amigos, etc. Entonces estábamos muy en contacto en ese entonces. Y pues de repente Aaron me dice, oye, tengo una idea, quiero hacer como un juego basado en la bolsa, porque pues para competir con tus amigos, a ver quién tiene un mejor rendimiento en un entorno virtual, ¿no? Casual. Porque todo el mundo quiere jugar a eso, ¿no? Que se conecte con Facebook. De hecho, sí tenía conexión con Facebook. Y yo dije, pues suena bien. Es algo que me interesa porque yo ya llevaba un rato como en el ecosistema fintech. Y aparte dije, pues como está como gamificado, me gusta, ¿no? Como suena una idea interesante que me gustaría hacer. Pues ya decidí como entrarle con él, empezamos a colaborar y creo que él empezó a descubrir como más cosas que yo podía ofrecer, ¿no? Como él me tenía como en la cajita de el diseñador de producto, pero yo también traía experiencia como en desarrollo de software. Y entonces empezamos a hacer muy buena mancuerna. De repente me dice, pues sé mi co-founder de esto, ¿no? Y yo dije, ah, pues va, jalo. Pero empezamos a hablar con personas, entre ellas Jaime. Y Jaime era de los que nos decía siempre como, ¿por qué no hacen esto en serio, no? O sea, está padre el juego, pero pues ¿por qué no vamos más allá? ¿Por qué no van más allá? ¿El juego siempre se llamó Vest? No. Antes se llamaba Stock Vets. Ok. Y era bien como dice Miguel, una herramienta para ver quién arma o portafolio que mejor rendimiento tiene, ¿no? Y así como aprender al mismo tiempo y poco a poco nos íbamos dando cuenta que esta onda de aprendizaje era muy importante. Pero pasaba que la usuaria o el usuario como hizo un par de partidos y luego, Chiro, ok, ya me siento empoderada. Ya le quiero dar un buen pegue, ¿no? Ya quiero invertir. Y creo que como usuaria de Vest, tengo yo la idea, ustedes me la confirmarán, que ese es el punto del simulador en la app. Así es. Viene de ahí. Eso está padre porque, o sea, en la app de contadores está el simulador, entonces lo que yo hice fue como tres semanas, compré todos mis stocks y ya fue como de, ok, estas siguen perdiendo, estas no. Entonces ya después metí mi dinero y ya lo hice en la vida real, ¿no? Pero siempre es un gran pasito, siempre ayuda a tener como el ensayo. Sí, no, total. Y más porque si no sabes, que mucha gente creo que ya hay muchas apps, llegaron muchas apps, pero la gente no sabe. Ah, sí, ok, pues no sé, Netflix, ¿no? Y luego ya no. Pero, sí, o sea, como que no sabes bien, el simulador está bien padre. El simulador está padre y esa, ¿cómo fue el brinco de, ok? Del juego a la vida. Pues ahí, digo, y ahorita voy a hacer mi comeback de que decían, ah, qué bueno que dejaste las artes y te pasaste al capitalismo. Que yo no apoyo esa emoción, ¿eh? Me deslindo de ese comentario. Yo también, yo también. Yo también lo he visto, todos lo hicimos. Pero a lo que voy es que creo que haber estado en una escuela más enfocada como a las humanidades, pues creo que me dio mucho como esta parte de empatía, ¿no? Y durante mi carrera me fui dando cuenta que eso era muy, muy importante. Cuando empezamos a hacer el juego de StockBets, traíamos como la idea de vamos a hacer producto como se debe, ¿no? Que es, pues, vamos a preguntarle a las personas qué está pasando, ¿no? Hacemos algo, lo probamos rápido con personas que sí estén jugando, vemos cómo lo podemos mejorar, ¿no? Y entonces en esas entrevistas empezó a surgir mucho lo que decían, ¿no? Que es como, ya jugué, me está yendo bien padre, pero pues no estoy ganando nada, ¿no? ¿Cómo le hago para...? Para que sea real. Exacto. Y también otro feedback muy recurrente era como, antes me daba miedo invertir y todo el ecosistema de las finanzas, pero ya que estuve jugando, pues ya vi que es algo que sí pudo hacer yo, como que sí me pudo acercar. Y creo que esos dos insights fueron, bueno, esos dos insights y la insistencia también, pues, de Jaime y de otras personas. Y que Jaime no dejaba de chicar. Básicamente eso fue clave. Pero creo que nos ayudó a darnos cuenta de que había ahí algo, ¿no? No sé si tú quieres como platicar más de eso, Jaime. ¿De por qué estás chingando tanto, Jaime? No, pues, o sea, como que para mí Best fue medio caído del cielo porque una conversación que Aaron y yo tuvimos a través de los años era que yo le tenía mucha envidia de que él como gringo podía invertir en la bolsa gringa súper fácil, ¿no? Y yo en mi carrera profesional, ¿no? Conforme fui teniendo ahorros y quise hacer cosas con esos ahorros y empecé a investigar en qué lo podía invertir. Pues empecé a invertir en varias cosas, pero siempre como que me llamaba el dólar, ¿no? Me llamaba el poder tener mis inversiones en dólares y veía todas estas grandes empresas que usamos todos los días en la bolsa americana. Y decía, ¿por qué no? ¿Por qué no es más fácil que invirtamos en eso como latinoamericanos, no? Y entonces cuando sacaron el juego, pues me invitaron a participar y yo decía, pues está, está muy padre, ¿no? Está, está bien, pero pues es un juego, ¿no? Quiero hacer esto de a de veras, ¿no? Y creo que fuimos suficientes personas los que los estuvimos molestando con eso, que como que eventualmente los dos empezaron a decir, oye, ¿y si lo hacemos? ¿No? Y si, y si, sí. Y creo que fue, fue más bien Aaron que me empezó a buscar de, de, oye, si quisiera hacer esto, como por dónde le rasco, ¿no? Él había hecho un tanto de investigación por su lado y a mí me empezó a preguntar, oye, y si me quiero asesorar con un buen abogado que le sepa de estas cosas y así. Y entonces yo lo, lo, lo referí con un amigo abogado que, que es muy bueno para, para esto, que de hecho ahora trabaja con nosotros también. Eh, y así, ¿no? Hubo varios, varios detalles que, que, o Aaron o Miguel llegaron y me preguntaron, oye, no podía, no, no se te ocurre algo, ¿por dónde podríamos hacer tal cosa? Y eventualmente Aaron llegó y me, y me dijo, a ver, en lugar de estarme recomendando gente y decirme cómo hacer esto, ven y, y, y se parte del, del equipo. Y hazlo tú. Sí, exacto. Yo estoy sumando un, un, un punto a, a lo que dijo Miguel de hacer producto bien. Y también, parte de la razón por la cual partimos con algo virtual era que, desde yo, yo llevaba como unos cuantos años en, en la onda, estar tu perra, no de ir a buscar capital y luego a chingarle, 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 a lograr un crecimiento rápido y, y todo eso. Y yo sentía como, querría hacer algo más orgánico, este, y como querría iterar para ubicar evidencia de que algo estaba haciendo bien antes de ir a los mercados a, a buscar capital, ¿no? Entonces, yo, yo andaba un poco cansado también de la industria, etcétera. Me, me hice una pausa, ¿no? Para explorar y en ese proceso de exploración ya llegamos a algo que nos, que nos daba bastante convicción. Que te duró nada tu pausa. Creo que se tocaron dos puntos muy importantes y creo que a manera de educación de gente que nos escuches, muy, muy relevante, primero dos cosas. Pareciera que cualquiera dice, ay, pues, X, hagamos una app y pum, y ya puedes estar comprando, ¿no? O sea, la forma tan alcanzable que suena de hacer eso, ¿no? Y tan tan fácil que estoy segura que ahorita nos van a platicar, obvio que no lo fue, pero cualquier persona que se junte un diseñador con un desarrollador con, pueden empezar y tú puedes tener acceso a que tengas una app allá afuera en Apple Store y que puedan empezar a hacer compra de acciones. Sí, cualquiera. Pero algo muy importante es validar tu idea, ¿no? Como no te pongas a construir algo seis meses y luego sácalo y a ver qué pasa, sino luego, luego validar. Y creo que fue algo que pasó con StockBets, como que sin querer validamos que había un mercado para invertir, que había gente que sí quería invertir en serio, que a lo mejor le daba miedo y que ese miedo se podía como contrarrestar con, pues, con un entorno más amigable, ¿no? Pero hay un marco legal de esto, ¿no? O sea, yo, de la pregunta que hiciste, yo diría, sí, básicamente cualquier programador se puede juntar con un diseñador y pueden sacar una aplicación. Ya sacar una aplicación que puedas invertir en las bolsas de Estados Unidos, pues, requirió mucho tiempo, mucho dinero y mucho apoyo de otras personas que no son ni programadores ni diseñadores. O sea, justo este Aldo, que es nuestro abogado, él hizo un esfuerzo monumental para que muchas de estas cosas funcionaran y entre él y yo como que averiguamos cuál era el camino regulatorio correcto para sacar esto, ¿no? Y luego fue ve e implementalo, ¿no? Y eso fue asesorarnos con abogados en Estados Unidos, con abogados en México. Gracias a la inversión que Aaron había logrado sacar, pues, nos alcanzaba para ir y asesorarnos, ir, negocias, contratos con los diferentes proveedores que necesitas para todo este tipo de cosas, para que al mismo tiempo el equipo de producto y Migue pudieran estar desarrollando una aplicación que sí funcionara, ¿no? Y ahí es donde pasó de ser, pues, nada más nosotros tres a que rápidamente empezamos a decir, no, pues, es que si queremos hacer esto y chance lo hubiéramos podido hacer nosotros tres, nos hubiéramos tardado 10 años en hacerlo, ¿no? Y con los grandes inversionistas que logramos conseguir, conseguimos muchísimo apoyo también de puertas que nos abrieron y de gente que nos presentaron y cosas así, que fue lo que ya nos permitió realmente avanzar tan rápido como pudimos hacer. Creo que es muy importante resaltar que, o sea, tenemos que validar que lo que sea que estamos usando allá afuera está regulado, pero eso no es suficiente. Hay que ver dónde está regulado. Y creo que ayer, Aaron, dijiste algo muy importante. Nosotros no nos fuimos a una isla en X a regularnos. Bermuda, sí. ¿No? O sea, y ya, y ya, ¿no? O sea, como que el solcomo es un papel para poder venir y hacerlo. No, o sea, ¿ustedes dónde? Así, ¿en qué isla entonces fue? Sí, no, y yo iba a decir como el tema de qué estás haciendo, pero también es muy importante cómo lo haces, ¿no? Si hablamos del ecosistema gigantesco que existe hoy en día para ese tipo de servicio, si le rascas tantito o le haces un clic doble, vas a ver que la gran mayoría, no todas, pero la gran mayoría de estas entidades no cuentan con licencia propia o tercerizan partes del proceso o de trading o de fondeo o de inversión a externos de manera que podría ser como tener un nivel menos alto de cumplimiento y por ende menos seguridad no a la usuaria final, ¿no? Y algo que le iba a felicitar a mi socio Jaime y todo nuestro equipo de operaciones ilegales, algo que hacen extremadamente bien, quienes se dediquen a que las cosas se hagan bien. ¿Qué significaba y qué significa esto en el caso de Vest? Bueno, nosotros queremos tener una plataforma muy robusta, intuitiva, agradable, etcétera, para inversión a través de infraestructura estadounidense, dolarizado en bolsas en el futuro con otros instrumentos y servicios que ahorita platicamos. Entonces, para nosotros es importante establecer la base del pirámide ahí en los Estados Unidos y tener el máximo nivel de licencias, control sobre tech y producto posible. Entonces, Vest no solo existe como un corredor de bolsa registrado con la Securities Exchange Commission en los Estados Unidos, pero también nos hemos dedicado pero muchísimo esfuerzo. Y aquí le felicito al equipo de Migue, los ingenieros que se han rifado acá, al movimiento de fondos de manera que cumple con normas y leyes de prevención de lavado de dinero. Hoy en día tampoco hay mucha disciplina acerca de este tema. Y Vest ha integrado verticalmente esta pasarela de pagos para que nosotros podamos dar un buen precio al mismo tiempo que estemos cumpliendo con todo lo que tenemos que respetar al tema. Y sí, pues finalmente, como no se trata con... También tomamos muy en serio los procesos regulatorios en los mercados más importantes de la región. Y no sé si tú quieres platicar al respeto, pero básicamente nuestra isla, por decirlo, es los Estados Unidos. Exacto. Es una gran isla. Es una gran isla. Y vamos expandiendo a otras islas también muy importantes y muy grandes alrededor. Creo que tiene mucho valor porque sabemos la dificultad de estar regulado allá. Y también en México tienen su licencia. Entonces eso, tener una aplicación nueva, siempre, siempre, siempre les digo, cuestionense eso. Es como la seguridad de tu dinero. Más allá, ahorita hablamos de qué te puede ofrecer o si te gusta. Pero lo básico es que no desaparezca tu dinero. Exacto. Esa seguridad. O bueno, sí, pero por tu error. Exacto. Pero el nivel de compliance que se hace atrás es la credibilidad con la que ustedes pueden llegar y presentarse. Y antes de empezar a hablar como tal del producto, porque también tiene cosas que me emocionan hablar de ellas, tengo una última duda. No sé si alguien más la tiene. A mí me vale más de Dios si la tengo. Y es, ¿de dónde sale el dinero para hacer algo así? Porque, ¿a qué, no? Suena como que en la sala así de, ay, güey, y no. Sí, exacto. Y cuando suena así de, Aaron logró conseguir dinero, pero es como, ¿sabes? Me lo imagino buscando en su casa. Aquí está. Así de 500 pesos. Sí, sí, por supuesto. Tienes que ir con inversionistas, con fondos que manejan capital. Y básicamente cada compañía tiene un ciclo de vida en que se establece, se pone a hacer algo valioso y durante ese periodo de inicio corre pérdidas, no tiene pérdidas, ¿no? Luego, en algún momento, cualquier negocio para que siga viviendo tiene que generar utilidades. Bueno, el ecosistema de Venture Capital se dedica a que ponga dinero en compañías de las etapas de inicio, consiguiendo un buen pedacito de participación y por ende en las utilidades futuras de la empresa y aceptan el riesgo de que la cosa se fracasa. Entonces, especialmente en la etapa en que nosotros andamos, muchas empresas siguen fracasando, no especialmente en entornos difíciles como el que nosotros andamos hoy en día. Pero es un arte de vender la visión y la historia y lo que nosotros sabemos y lo que nuestros inversionistas vieron y siguen viendo es Latam, como una región, tiene un potencial enorme para entrarle más serio en la onda de inversiones. Por ejemplo, en México, como 80% de adultos reportan ahorrar de alguna manera, pero solo 15% de ese 80% reportan tener algún tipo de interactuación con algún instrumento financiero. Es decir, el patrimonio de la región no está trabajando tan fuerte para las personas que ellos trabajaron para su patrimonio. Entonces, los inversionistas ven esta brecha y ha sido cuestión de contar la historia. Pero créeme que como al principio levantando para esto, estaba platicando con fulanito, fulanes de Texas que tenía un poco de dinero, como, ¿cómo ves? ¿Lo armamos o qué? Y nada más necesitas que una persona te pele, ¿no? Entonces, al principio fue Class 5 Global quienes crearon en nosotros, Tamarack Global. Luego Class 5 nos pasó con un fondo mexicano que se llama Nazca, uno de los prestigiosos de acá en la Ciudad de México. Class 5 también nos pasó con Carlos García, un emprendedor rastreo de nuestro ecosistema. Y a través de Carlos García conocimos a Founders Fund y seguimos siendo fuertemente respaldados por ese grupo y unos nuevos inversionistas que han entrado desde entonces. Ah, incluso el memo de la Selección Nacional. Estamos muy orgullosos de tenerle a bordo, pero es muy de contar tu historia y nunca aceptar no. Yo he hecho 200 entrevistas con inversionistas y la gran mayoría dice que no. Yo me gustaría agregar algo a eso porque Aaron es muy modesto. Entonces, les cuento rápido cómo lo vi yo de mi lado. Cuando Miguel y Aaron pivotearon hacia Best y empezaron a ver esto, pues rápidamente se dieron cuenta que iban a necesitar dinero. Entonces, Aaron creo más fue el que empezó a buscar como estos inversionistas y demás y para ese entonces ya me estaba empezando a molestar a mí con el oye ¿por qué no te unes? Y yo tenía un empleo que pagaba bien, que estaba yo bien y yo decía ¿para qué me voy de esta chamba a un lugar en donde no hay nada? Donde hay que empezar de cero y en una de esas funciona y en una de esas no funciona. Y Aaron me dijo bueno, yo voy a intentar conseguir 200 mil dólares para probar la idea. O sea, creo que puedo conseguir con algunos inversionistas que conozco esa cantidad de dinero. Y les juro que no lo vi durante como dos semanas y la siguiente vez que lo vi me dice ya estamos bajando más de un millón de dólares y fue como ¿qué? Espérate. Y luego me dijo cuáles eran los inversionistas que teníamos y pues aún yo que no tenía tanta experiencia con fondos pues sí conocía a Nazca, sí conocía a Class 5, obviamente había escuchado de Carlos García, entonces fue como ah, según tú ibas a conseguir tantita lana nada más para probar la idea y en dos semanas ya cambiaste eso a ya conseguiste muchísimo dinero o lo que me sonaba a mí como muchísimo dinero luego descubrimos lo rápido que era que Marcelo pero con inversionistas de clase mundial rapidísimo y para mí fue de las cosas que más me convencieron de que era una buena idea brincar de lo que yo estaba haciendo a esto el que ya no nada más eran Miguel y Aaron sino que ya era el respaldo de algunos de los mejores inversionistas de México y de Estados Unidos respaldando esta idea y un chingo de ceros eso siempre también ayuda como tal pero son ceros teóricos son ceros que se van bien rápido son ceros que se van bien rápido y como tú dices saltar de tu vida godín de tu estabilidad a una idea a tu gafete y tu horario de comida a una idea es súper scary como empezar a invertir en la bolsa pero lo superaste ese miedo y eso está bien padre yo siempre digo en algún momento simplemente si alguien escuchando quiere emprender tienes que encontrar cómo empezar porque solo sobre la marcha descubres qué pasa pero gracias los inversionistas también apuestan sobre el team yo siento que una gran parte de mi rol es echarles porras a Miguel y Jaime y Ben a la calidad también ayuda que nosotros tres llevamos como hasta décadas una década en el ecosistema de FinTech y por ejemplo en mi caso habiendo trabajado con Crady Justo también tenían un cierto nivel de confianza de que ok estos chicos han hecho cosas esto no va a ser un fracaso como saliendo de la puerta creo que era bien importante escuchar ese background porque eso nos permite humanizar lo que hay allá atrás de esta y también como usuarios o sea lo que tú dices como güey yo sí quería una solución de algo que no estaba teniendo y voy a hacer algo que me funcione a mí y entonces pensando en eso pensando en una seguridad en una regulación en una comodidad en una experiencia de usuario crean un producto que a mí en lo personal me gusta mucho es muy friendly y se lo dije o sea creo que es de las primeras cosas que les dije o sea cuando nos conocimos como si está padre fue súper fácil de usar súper súper fácil creo que es la más fácil que he usado yo o sea de cualquier cosa para invertir eso sí es un fact y le dije como diseñador como güey lo hiciste muy bien y luego mi siguiente pregunta fue y qué es diferente yo no voy a hacer un live diciendo hay otra app que puedes comprar acciones güey hueva o sea no qué me vas a ofrecer entonces ese era el el reto de ustedes entonces primero quiero decir que Best es una buena opción para que por ejemplo si Jimena tiene sus pesitos que sí tengo que sí tiene unos unos cuantos pueda o sea tú puedes bajar tu app ya la bajé muy bien ya pusiste nuestro código y yo voy a hacer una pausa para porque me miden este descarga entonces básicamente la bajas puedes pasar tus pesos a Best ok y se hacen dólares ya tienes dólares eso es algo bien importante porque me encanta como yo se decís yo se decís porque si quiero que no es porque no te lo voy a explicar fuera del aire después pero lo que voy a ver es que tienes la posibilidad de dolarizar tu dinero en una aplicación y tenerlo ahí incluso si no lo inviertes correcto ya es una inversión y eso tiene un chingo de valor y esa es una de las preguntas que más me hacen en Adulting ¿no? ya como quiero invertir en dólares ¿cómo puedo hacer en dólares? es que lo quiero tener o sea es el sueño de todos y ahora mi respuesta así es como güey o sea de hecho ahorita nuestros clientes de asesoría personalizada que tal vez nos están escuchando verán por qué les estoy diciendo esto o sea fue como de ok baja Best antes de que empecemos a ir hacia otro lado así pon mi código y ya no y ahora sí pasa tu dinero y ahí los vamos a tener en dólares ¿no? o sea no sé tengo clientes que van a viajar en dos años o sea tengo un cliente que va a viajar en Egipto en el 2024 y está buscando sus dólares ¿no? juntarlos ahí entonces eso per se tiene mucho valor tienen ahí ustedes siempre un asterisco de que es un buen tipo de cambio ¿correcto? que están buscando siempre que sea un cambio un tipo de cambio competitivo lo cual eso está también fabuloso la segunda cosa importante de Best es que es gratis esto es importante porque muchas aplicaciones y lo platicamos Aaron y yo cuando le decía no pero ¿qué cobran? y yo nada y yo no 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 pero dime cosa no pero ya en serio ajá y él así de güey es que nada y yo no pero de corretaje y él así de no te entiendo nada y yo así de y yo que la chingada y yo ok y entonces esto les digo porque cuando uno compra sus acciones suele haber ciertas comisiones al hacer eso ¿ves? de lo único que gana por el momento es cuando tú pasas tus pesos a dólares hay un por ciento ¿correcto? si es menos de 500 si pasas más que 500 equivalente es tipo de cambio interbancario prácticamente lo que ves en Google si pasas menos de 500 dólares un enganche de 1% te van a cobrar 1% y de ahí puedes comprar tus acciones o lo que sea y ya nada te va a cobrar nada te va a costar está muy bien si es arriba de 500 dólares entonces pasa limpio pasa limpio ah yo oí pasa limpio o sea soy un estúpido hubiera mandado mis 501 puedes mandar más si excelente que bueno que me dicen porque estoy justo haciendo eso si borrándole así veando 500 500.5 exacto entonces eso es importante que eso creo que ya da un valor ahí agregado a tal cual el app tiene el simulador que como ya les dije yo lo estuve haciendo es muy divertido el simulador porque pues saben te dan creo que no sé si yo escogí los 5000 dólares yo puse esa cantidad es con lo que empiezas porque ahorita me dijo tu portafolio tiene ya 5000 ah ok pues yo así de a huevo entonces yo así de claro que sí compré todo lo que siempre quise comprar lo esperé todavía me esperé un rato porque Aaron me estaba diciendo pero ya pasaste tu dinero pero como es tu experiencia de usuario y yo Aaron déjame en paz estoy tratando de jugar en el estimulador soy muy así ya me conoces déjame verlo entonces eso es súper friendly que esto es bien importante la experiencia de usuario se los juro que cualquier persona la va a poder hacer o sea no hay nada confuso en esta aplicación y eso está bien padre tres clics te lleva a hacer toda tu transacción no hay más y algo que obviamente es necesario como mandar tus documentos y tu foto o algo así que a veces eso nos choca yo lo sé pero no hay manera de no hacerlo ¿verdad? cuando si conozco a los fundadores exacto pon tu no siempre que estemos en ese paso yo siempre les digo ya sé que lo odiamos todos a mí también me caga imagínate en cuántas aplicaciones tengo que bajar y probar y así pero eso es parte de saber que están cumpliendo una regulación así es cuando lo odies es como de bueno pero también me beneficia porque no estoy entrando en una aparte lo haces una vez y ya y te debe dar seguridad este también está es a tu beneficio pertenecer a algo regular exacto y lo que hablabas tú Aaron al principio que nos decías como de pero best va a ser todo una app para manejar tu patrimonio yo te voy a decir como lo vi cuando lo estábamos hablando que les dije ese es ese es su valor más importante y en la cual wey cambien toda su comunicación vayan y platíquenle a todo el mundo de esto este es el minuto es como esta como le dicen como esta feature smart best ajá esta feature smart best pero es como una característica dentro de la app que tú te metes a best le picas está en tu perfil cierto ahorita está en el portafolio directo si puedes llegar ahí luego él lo hizo Liliana o sea si tú ves que él diseñó la app yo no sé yo no sé ha seguido evolucionando para ser justo contigo Liliana ah tienes toda la razón es que sabes que yo siempre entro desde mi perfil y le pico aquí a smart best así fue como lanzamiento vas tú describiendo nuestra filosofía de productos si quieres pues digo es muy fácil como todo el tiempo estamos escuchando a las personas como que donde están sus puntos de dolor tratamos de tener muchas entrevistas uno a uno en llamada y escuchar donde donde está fallando como esta experiencia yo creo eso ha hecho que que llegue al estado en el que tú la ves que es friendly etc y pues eso ha sido parte de nuestra idea de cómo debe sentirse desde el principio a mí me gusta mucho porque les voy a decir que implica smart best entendemos que les ves juegas en el simulador pasas tu dinerito y luego ahí te dice como ya quieres hacerlo de verdad y tú dices como si babá ya estoy listo entonces le picas y ya buscas literal es un buscador y puedes poner ahí todas las acciones ETFs todo donde quieras invertir pues lo buscas lo puedes comprar y puedes comprar la acción completa puedes comprar desde 5 dólares o sea 100 pesitos no tienes que comprar toda la acción de la empresa ETFs todo muy bien hasta eso me queda muy claro pero tienen esta esta característica que se llama smart best en donde tú le picas y te va haciendo varias preguntas ejemplo ¿qué tanto riesgo? ¿qué tanto quieres este ganar? ¿no? ¿cómo para qué estás haciendo esto? ¿para generar más dinero? ¿na más para mantenerlo? o así como de sí quiero hacer un chingo de dinero y no me importa nada en esta vida te pregunta hasta si tienes dependientes ¿no? o sea te pregunta son varias preguntas no son nada más de 3 porque 7 o 8 creo pero creo que tiene mucho valor que sean más de 3 yo he hecho otras apps que son como 3 preguntas y es como ¿yo? ¿yo? ¿yo con eso? y yo bueno bueno está bien ¿no? entonces creo que aquí como mi experiencia siento que si se está maquilando algo más específico para mí ¿sabes? como que me da ese vibe ¿no? entonces digo como ok sí y yo bueno lo que sea y entonces le picas y te aparece una estrategia como todo un portafolio que está diseñado también te pregunta para cuándo quieres el dinero ¿no? o sea si lo quieres sacar poquito tiempo en 5 años y así entonces basado en todas esas preguntas te sale un portafolio y te da una sugerencia te recomienda de fondos de ETFs de lo que sea que puedes tú pues tener una estrategia como tal cual de inversión de tu dinero así es que eso yo les decía ellos tiene mucho valor porque simplifica toda la experiencia ¿no? es muy intimidante llegar a decir como oigan es que millones de cosas que podrías hacer exacto como vengan e inviertan en la bolsa ¿no? entonces aquí por ejemplo me sale como moderado con tolerancia al riesgo porque yo dije vamos a darlo todo ¿no? entonces me da un buen de opciones y un porcentaje de que debería estar comprando con mi dinero que tengo ahí de esto entonces literal yo le pico y me dice como aquí puedes comprar un fondo indexado de Vanguard y le picas y ahí mismo en esa aplicación lo puedo comprar esto yo le decían como lo hace el Google de las inversiones ¿no? te permite sin que tú tengas todo ese conocimiento llegar con respuestas de ocho preguntas a ok este es para mí y eso o sea porque claro existe tal cual Google pero a ver ponte a buscar ¿no? o sea como cuál va a ser el mejor o sea como sé que esa información si es real o no o sea es muy muy complejo y se lo dice alguien que se dedica a esto y aún así es como de puta me tengo que estar ahí leyendo como estúpida todos los boletines ¿sabes? como de no es súper fácil cualquiera que siempre piensa quiero invertir en la bolsa quiero hacer eso y nunca sabe cómo esta es una gran forma y ojo voy a hacer aquí un paréntesis para hacer un hincapié muy adulting que es en la vida de las inversiones tenemos que diversificar ¿sabes? como esto no es un vengan a correr y pongo todo todo mi dinero aquí Liliana no güey esta es una de las 10 que tienes que usar ¿no? y cada una tiene sus fortalezas para ciertas cosas ¿no? este hay cosas que seguramente ustedes van a estar desarrollando para que alguien diga ahora sí ya ves quedó perfecta y tiene lo mejor de todas ahorita no lo es están empezando ¿no? y hay otras que tienen esto que no y este esto es lo hermoso a diferencia de cómo me preguntan siempre como en tu cuenta de débito pero cuál es el mejor banco ah bueno pues sí aquí tal vez si escoges porque no quieres tener tantas cuentas no sé en las inversiones no es así no hay que elegir una u otra tienes que hacer toda una estrategia con todo lo que hay allá afuera porque bendito capitalismo y bendita tecnología nos permite tener un chingo de opciones y este es el momento de hacerlo aquí nada más comento muy rápido pues qué cool que les guste ¿no? eso de SmartVest fue algo diseñado con mucho amor para nuestros usuarios como early adopters de la aplicación pero va muy con la filosofía de Vest de de verdad empoderarte a ti a poner tu dinero a trabajar a la moda que te convenga ¿no? si tú quieres simplemente hacer trading y escoger tus acciones individuas es algo que yo hago a mí me gusta puedes con Vest y una ventaja de este approach es la manera que menos gastos y comisiones conlleva es decir un ETF te cobra una comisión chiquitita por la gestión de la diversificación un SmartVest una vez que lo enchufamos para que maneje en automático tu diversificación de portafolio igual Vest ahí si vamos a cobrar un 0.5% sobre activos al año entonces tienes una variedad de estrategias puedes nada más comprar acciones puedes comprar ETFs si no sabes qué ETF quieres haz tu perfil de SmartVest te recomendamos como 7 y es un buen punto de partida o si simplemente no quieres hacer nada es simplemente setear tu dinero y dejarlo ahí para que crezca SmartVest muy pronto vamos a conectar los cables para que sea realmente un instrumento de inversión y no solo el Google entonces te da todo el rango de posibilidades sobre las acciones para escoger lo que te convenga con base en tu nivel de conocimiento y confort la idea de SmartVest a grandes rasgos es que responda dos preguntas la primera creo que es la que ya estamos respondiendo hoy que es como llegas a una plataforma de inmersión y dices bueno es que es abrumador vamos a invertir pero pues ahora que invierto ya puedo invertir pero en qué ajá seguramente te vas a ir ahorita por lo más sonado digo puede ser Álvaro que es nuestro CEO del broker dealer en Estados Unidos dice que tu estrategia debe ser como invierte en algo que conozcas que sepas que no va a quebrar mañana pero bueno SmartVest y que vaya con tu ética perdón ah sí 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 claro y ajá bueno SmartVest pues responde en qué invierto si no sabes nada puedes picarle hacer tu perfil de riesgo y te va a recomendar qué portafolio se adecua más a tu perfil y la otra pregunta es como pues dices bueno sí me gusta invertir y quiero ver crecer mi dinero pero la verdad es que ni tengo tiempo ni tengo las ganas de aprender a estar leyendo como los fundamentales de las empresas o hacer análisis técnico y esa es la parte padre de SmartVest que yo creo que viene como en unos dos meses mes y medio dos meses que es que tu portafolio se va a rebalancear solito eso está bien padre o sea lo puedes dejar en modo automático ese es el tipo de producto que yo necesito mencionaste que no hay que no hay que hacer absolutamente nada pero ese es el punto eso es lo más valioso yo se los dije sería como güey vengan a mí voy a o sea me voy a partir la madre para decirle a todo el mundo porque this is it esto es muy valioso este es el diferenciador porque ya cruzaste ese puente y aparte decir güey escogiste este portafolio y no te tienes que preocupar porque automáticamente se va a ir configurando para que logre proyectar o sea acerque a la proyección que te dio sin que tú tengas que decir por ejemplo ahorita la gente los inversionistas principiantes en Adoptis nos pasa mucho que los llevamos a unos fondos no sé qué y pues todo se está yendo al carajo y es como de ya me voy pero lo saco todo lo cambio de estrategia no siéntate y no hagas nada y es así como de puta güey para eso te pago y yo sí de nada y así de saludos pero this is it o sea eso es lo que hay que hacer y justo para este nivel de falta de estómago que puede que es muy muy natural muy normal el que tengas algo no en tu app que tenga tu dinero que esté regulado y que aparte te digan y no te preocupes nosotros estamos con tecnología que aparte como millenials nos mama así como de tecnología a huevo no si ya con eso en mi celular perfecto es como debe ser perfecto así de no va a haber fallas entonces te da esta oportunidad de decir ya no me tengo que preocupar porque puedo poner un porcentaje de mi patrimonio ahí que no va a necesitar mi tiempo y que alguien experto ¿no? o sea con la tecnología y las herramientas adecuadas si lo va a hacer porque yo pues no sé nada ¿no? ¿por qué me volteas a ver a mi canal que comentaste? si la volteé a ver no pero eso está increíble porque eventualmente te va a generar la mejor sensación del mundo que es que te olvidas de que está ahí y luego entras y hay dinero que es la mejor sensación del mundo es encontrarte un billete en una chamarra ¿sabes? o sea como de ¡ah! dinero gratis! eso está increíble amo obviamente está este feature va a tener un costo como todo lo que implica que te manejen pero está bien porque pues es lo que le pagarías a una persona pero esto es una menos es menos te diría que esto es menos ¿no? a ver a ver ¿no a poco le dejen de pagar a dos? o sea cancelados lo importante es que no contratan a Liliana exacto nosotros vamos a cobrar o sea si nosotros manejamos tu portafolio por ti y estamos rebalanceándolo y se usan esos recursos como dijo Aaron hace ratito vamos a cobrar 0.5% de lo que tienes al año ¿no? gasto más en Starbucks yo creo no sé exacto es bastante poquito ¿cuánto? ¿cuánto? 0.5% al año 0.5% así es exacto ok al año de lo que tengo 50 centavos ajá de lo que tengo al final de lo que digamos eso lo divides entre 12 y se te va a ir cobrando mes con mes lo que tengas a corte de mes de 0.0 0.5 entre 12 te vamos a cobrar esa parte en el mes ok que by the way exacto es mucho menos porque un fondo de inversión barato por ejemplo está entre 1 y 1.5 al año entonces haciendo esta comparación un barato y si trabajas con un asesor o asesora en persona como un ser humano o Liliana no 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 ojalá pero un asesor financiero te puede cobrar hasta el 3% de lo que maneja de tu dinero no lo que gana güey de lo que maneja o sea imagínate si yo hiciera eso con tus clientes pues no o sea no me los quiebras exacto o sea está muy cabrón y para nosotros todo esto es es acompañar al usuario a la usuaria a través de toda su su vida financiera no cuando primero empezamos a hacer beta testing de la plataforma yo creo que el feedback más recurrente que recibíamos era lo que dijo Miguel no es que y si no me quiero preocupar y si o sea si quiero invertir mi lana pero si no quiero y si no quiero pensarle tanto ahorita entonces esto SmartVest está diseñado justo para resolver ese problema pero somos 100% transparentes con cómo estamos invirtiendo tu dinero entonces aunque aunque si te cobramos si nosotros lo administramos si quieres que nosotros no te cobremos esa lana tú puedes ver exactamente ah pues de tu portafolio va a estar repartido 30% en esto y 20% en esto y así y así y tú puedes copiar esa estrategia tal cual por tu cuenta en la misma aplicación y de todo lo que tienes en la parte autogestionada no te cobramos no te cobramos esa comisión y nuestra idea con eso es que esperamos que los usuarios vayan aprendiendo que de poco a poco se les vaya quitando el miedo entiendan un poquito más de las finanzas vean que si hay opciones diversificadas para dentro de la misma bolsa que no le tienes que apostar a una empresa por una empresa sino le puedes apostar a sectores enteros o a la bolsa completa y después tenemos otras ideas para más adelante que justo va a ser colgándonos de la idea de si ya tienes tu dinero si ya tienes tu patrimonio con nosotros si estás generando más patrimonio con nosotros cómo te podemos ayudar en otras áreas de tu vida financiera sea crédito sea si te quieres meter a cosas más aventureras como puede ser cripto vamos a tener otras partes del producto que respondan a más problemas de finanzas que tenemos todos claro y que tengan más opciones de inversión ahí exacto muy bien creo que está padre poder escuchar desde la gente que lo crea porque es la fuente fidedigna de donde viene esto y yo les digo mi experiencia desde usuaria de cómo lo vivo de qué si me gusta de qué digo como y los he cuestionado como de qué implica esto porque me dicen que es el mejor tipo de cambio y así a mí no me vengan con eso y así de dónde me están comparando tú has sido muy proactiva Liliana por decirlo amablemente politicamente correcto power user sí ese fue un feedback eso fue un feedback sí pero el punto era como poder yo ser igual de exigente como los usuarios que cada vez más lo son ¿saben? y eso está bien padre o sea sí hay un nivel de educación que se está alzando la vara y que cada vez más dicen pero por qué esta y por qué si lo que cuestan y entonces como que está padre también nosotros poder tener esas respuestas y pues poder defender qué implica eso y eso nos encanta queremos que los usuarios y las usuarias pregunten para qué por qué para nosotros aprendizaje transferencia son valores bases de todo lo que hacemos perfecto yo creo tener un feedback como el tuyo de Liliana que realmente te preocupas por las personas con las que estás trabajando entonces quieres saber que lo que estamos haciendo tiene un respaldo funciona ajá lo que dices del tipo de cambio demuéstrame que es mejor que algo entonces creo que es muy buen feedback y pues también qué chido y qué orgullo de nuestra parte poderte contestar como claro y Lili ¿puedo mencionar como un par de cositas más que están por venir? perfecto pues otro feedback como muy recorrente de las usuarias y los usuarios ha sido y cripto como obviamente todo el mundo es que está muy de moya sí está muy de moya entonces este nosotros reconocemos el valor de esta tecnología y y la parte que podría tener en el plan de inversión de un de un usuario entonces estamos incluyendo cripto en Best también en las 6 8 semanas que están por venir y más allá tenemos en la mirada servicios de crédito colateralizado para que tengas liquidez con tus activos sin tener que sacarlos en evento de una emergencia y transmisión de fondos entonces también podemos decir que si hoy te unes con Best vas a formar parte de un viaje de evolución de la plataforma y estamos muy emocionados a estar invitando a todos y todas a que participen en ese viaje que implica la transferencias o a que se refiere la transmisión de fondos tenemos transmisión de fondos tenemos usuarios que por como llevan sus vidas puede que tengan familia en un país y vivan en otro o que tengan cuentas en ambos países en más de un país por lo que sea entonces ahorita tú puedes fondear tu cuenta desde Estados Unidos o desde México o desde cualquier lugar del mundo con distintas formas pero la idea va a ser que necesita ser mexicano para buscar yo iba a preguntar eso no nosotros aceptamos clientes de casi todo el mundo y digo casi porque si hay algunos países que Estados Unidos tiene restringidos a eso si no le podemos hacer nada es parte de ser de estar regulados el que si hay sanciones de Estados Unidos no podemos si no son amigos no exacto entonces creo que son 5 o 7 países es para todo el mundo excepto si son enemigos de Estados Unidos entonces cualquiera puede cualquiera puede mandar dinero lo que sí es que es que ahorita donde está más fácil enviar lana es desde México y desde Estados Unidos porque ahí ya tenemos como pasarelas de dinero bien armadas que te sale barato y demás si quieres mandar dinero desde el resto del mundo ahorita lo puedes hacer tienes que hacer una transferencia internacional estamos resolviendo ese problema porque eso luego es de flojera o tarda mucho o es costoso entonces estamos resolviendo ese problema para más países en Latinoamérica ya se viene Brasil ya se viene Colombia ya se viene Chile Perú y se me olvidan un par más por ahí pero estamos diseñando como formas más eficientes de mandar ese dinero para que los usuarios desde cualquier lugar de Latinoamérica ahorita es donde más nos estamos enfocando puedan fundar sus cuentas y tener su dinero en dólares y invertirlo fácil yo tengo una pregunta ¿de dónde? ¿por qué se llama Best? Ah pues justo cuando pivoteamos se llamaba StockBets y entonces decidimos pivotear obviamente ya no podía tener la palabra Bets como de apuestas exacto y pues un día digo esto sí fue como un brainstorming bastante solitario porque en ese entonces solo Aaron y yo estábamos dándole al 100% y pues bueno de la palabra investing también de cómo yo estaba siendo como co-founder de algo así como por primera vez y ya iba a tener como mis options etcétera y pues está la etapa de besting y también otra analogía que encontré es como le digo a Aaron imagínate que esto que estamos haciendo es como tu chaleco antibalas como tu bulletproof vest y entonces dije creo que es el nombre el nombre perfecto tiene que ver con inversiones tiene que ver con protección esta me gusta y se lo enseñé y empezó a crecer como dentro de nosotros el nombre y pues se quedó oigan pues que padre conocerlos que nos platiquen cuando sucedan estos next steps en best pues siempre estaré abierta a que me los platiquen para que yo los pueda super utilizar verdad te mantenemos auténtico y entonces la puedo descargar desde así best app con best chica mi best punto io es la url ahora es nuestra landing y ahí van a encontrar los links para las tiendas principales como la tienda de apple y la tienda de google exacto y ahí la pueden descargar entonces mi best mi best punto io y también está por ahí este la puedes buscar directamente en tanto en android que iphone con estaremos siempre abiertos y no se olviden de el código el código excelente excelente aportación que bueno que veniste dando mi 100 este partnership ya ya di estaba a punto de acabarse el episodio y la salvó mira como pruebo mi valor quimena me recordó del código si bajan la app cuando bajen la app te viene un código de referidos te pregunto tienes un código si te pregunto si te pregunto tienen que poner adulto así adulto adulto tenían que ser 6 letras por eso no pudimos poner adulting le dije pongan adulto una disculpa una disculpita ese es un feedback pero muchas gracias por venir está padrísimo les va a ir cabrón bueno ya les está yendo cabrón pero les va a ir aún más cabrón yo ya quiero que haga eso Miguel mándame un mail a mí específico de Jerta Jimena super boomer exacto mándame un fax a mí para que para que me entere también le puedes pedir que te arregle tu impresora me encanta sea así de tu mijito que estudiaste diseño creo que voy a cambiar mijando a ya le dolió le dolió Aaron Vest Aaron Vest Aaron Vest pon Aaron el de Vest Aaron Vest no porque eso suena como de sabes como no sé suena raro suena mascota sabes como 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 brand mascot sabes Aaron Vest Aaron Vest está bien y así todo el mundo te va a encontrar pero también la gente va a empezar a creer que es tu apellido eso también pasa nada más te va a decir como de te van a mandar es que me entifico mucho con un proyecto así que no poniéndose la playa y ya con ese apellido le han pasado cosas peores nos tocó ir en un viaje en el que en el que en un documento oficial le pusieron Aaron Person en lugar de Paul James ok así se rindieron no voy a escribir esto pero si es humano exacto pues bueno ahí está ustedes chicos donde los encontramos o más bien que no los molesten no si seguro bueno no sé yo en twitter estoy como ruido visual guión bajo no escribo eso es fácil de encontrar no escribo muchas cosas como super deep e interesantes de repente sí pero por lo general es puro estoy yo tú te necesitaría para quejarse con Aeroméxico y Rapi esa es su función y ver si se cayó Facebook y ver si tembló también exacto a mí me encuentran en Instagram como Hi Rodas también es mi apellido creo que está menos difícil de escribir que el de Aaron ahí me encuentran casi nunca pongo nada pero si alguien necesita comunicarse con mucho gusto ok muy bien perfecto muy bien pues entonces denos estrellitas en Spotify eso es muy importante de todo este episodio eso es lo más importante que vayan y nos tienen que dar cinco estrellitas ajá que vayan a Spotify y nos den cinco estrellitas que cuando escuchen este episodio si les gustó pueden publicar lo que pensaron si tienen feedback también nos taggean ahí en arroba adultingmx y pues nada nos vemos a la siguiente gracias por invitarnos gracias compañeras gracias a ustedes mucho bye 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 sonoro